Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Bueno, bueno, estamos todos Comenzamos con la reta final Bienvenidos 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 Un, dos, uno, se sí Bienvenidos Bienvenidos Hijos del rocanto Os salvamos Salados Vengan con ustedes Bienvenidos Al concierto Gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser Desenvolvido Eh oh, eh Ayudamos a contar Solo por ti Erroge sin vida Ayudamos a contar Solo por ti Erroge sin vida Eh Sí Buscaramos muchas manos Tengo solo corazón Para poder inventar el exorcismo Agüentos mentes Llenar los donos Oplo de roger Es algo que nos mandas más Tengo que ir a tu Llenar los donos Al concierto No lo ve a tu Tengo que ir 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 a tu ¡Adiós! ¡Adiós!